Pero lo que me sorprendió, mire, es la maitra saca unas letanías, sacó su laruche, mire, y comenzó a recitar una letanía en contra del pobre diputado. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Vamos a comenzar informándoles sobre este gran accidente que se dio en El Salvador, principalmente ahí, miren, o específicamente en el Boulevard Los Próceres, que es lo que pasó ahí. Lo que pasó es que una rastra del tamaño de un dinosaurio, señores, se pasó llevando varios vehículos ahí. Según las primeras investigaciones, al menos 29 vehículos involucrados. La rastra dice que se le fueron los frenos, venía bajando del Boulevard Monseñor Romero hacia el Boulevard Los Próceres, y se pasó llevando el vehículo que se le puso por enfrente. Y va a comenzar la reflexión de nuevo, la catarsis. ¿Qué hay que hacer? Hay que obligarlos a que revisen periódicamente los vehículos. Hay que obligarlos a que busquen otras rutas. Hay que obligarlos a que moderen la velocidad. Pero principalmente, señores, hay que obligar a los dueños de las unidades a que revisen periódicamente que se comprometan a darle mantenimiento a las unidades. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre estos señores, pero vamos a escuchar a continuación algunas de las personas que presenciaron o que estuvieron prácticamente así bien cerquita de ser víctimas de esta situación. Incluso, ¿ha llegado la Fiscalía General de la República o se hizo presente la Fiscalía? Pues obviamente para comenzar las investigaciones, porque hay que deducir responsabilidades. Hay que pagar daños materiales y también hay que pagar daños físicos después de este accidente. Hay al menos, preliminarmente, 29 vehículos que han salido involucrados en el accidente. Se han movilizado a diferentes centros asistenciales, al menos 10 personas. De repente ya vimos que la rastra ya nos venía contraminando contra el muro y fue cuestión de segundos y nos pasó de largo, pero nuestro carro sí quedó deshecho. ¿Y qué se sabe por el momento? ¿Cuál habría sido la causa del accidente? Estamos investigando eso por el momento. ¿Él permaneció en la zona? Sí, correcto. Permaneció en el lugar, anda documentos en regla, no posee alcohol ni sangre, todo bonito. Para cerrar rápidamente este tema, vean ustedes este video, pueden ver la rastra, cómo viene bajando del boulevard Monseñor Romero. Se incorpora al boulevard Los Próceres y se viene llevando, ahí van a ver, cualquier vehículo que se le pone enfrente, ocasionando los daños que ya le contamos a ustedes. Ahora sí vamos a lo nuestro, señores. ¿Se recuerdan ustedes cuando durante la pandemia los alcaldes salieron a las calles, los alcaldes principalmente de Arena y del Frente, salieron a las calles a decirle al ministro de Hacienda, que por favor les diera dinero? Pero lo que ellos no sabían, que esto iba a ser auditado. Pero ellos pensaron quizás que esta plata iba a ser así como una plata de emergencia y entonces dijeron, pues quizás no nos van a auditar. Pues ahora llegó el ministro de Hacienda hasta la Fiscalía General de la República para presentar estos hallazgos, para presentar estos casos de corrupción. Algunos alcaldes podrían ir presos. En 2020 fueron entregados a las 262 alcaldías un total de 191.7 millones de dólares para atender la crisis sanitaria por COVID-19 que afectó a todo el mundo. De ese monto, tras las respectivas auditorías, se detectó que 83.4 millones fueron utilizados de manera irregular. Las evidencias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República. Gastos van desde remodelaciones en las alcaldías, que no entiendo cómo pretendían contener el COVID-19, remodelando el Palacio Municipal, por ejemplo, pagando fiestas patronales cuando todas las aglomeraciones estaban prohibidas o haciendo otro tipo de gastos. El 33% que representa unos 27 millones están focalizados en las municipalidades de la zona central del país. Mientras que el 32% corresponde al oriente del país, el 20% fue detectado en la zona occidental y un 15% en la zona paracentral. En total son 186 alcaldías donde fueron encontradas irregularidades, las que más se repiten, las gobernadas por ARENA y el FMLN. Eran casos que ya anteriormente han tenido muchas denuncias de corrupción y que ahora aportan un elemento más para saber que básicamente era lo que pasaba en la situación general de la alcaldía. No era, digamos, con un fondo específico, sino que era con varios fondos. Entre los delitos que podrían constituirse se encuentra la malversación de fondos, actos arbitrarios y apropiación de fondos públicos. Claro, pero cuando tienen la cuenta bancaria, miren, se dan el lujo de firmar chequecitos para otras cosas. Eso se llama corrupción y por eso es que el ministro de Hacienda llegó hasta la Fiscalía General de la República de nuestro país. ¿Cuánto van a caer en el marco de un proceso preelectoral? Bueno, los que tengan que caer. Usted está acá como invitado de esta asamblea legislativa. Y después de la madriada que le dieron ayer al magistrado Julio Olivo, señores, bueno, parece que las cosas se calmaron un poco. Ahí salió la presidenta del Tribunal Supremo Electoral a decirle a la gente, miren, tranquilícense porque nosotros vamos a trabajar por la transparencia de este proceso. Solo el magistrado Julio Olivo desconoce lo que está pasando al interior del Tribunal Supremo Electoral. De ahí para adelante, todos los magistrados, incluyendo la presidenta, dicen que la cosa va bien. De hecho, el ministro de Hacienda hoy volvió a reiterar, miren, que el presupuesto está, que lo que necesita el Tribunal Supremo Electoral para hacer efectiva las elecciones de manera transparente, incluyendo el voto en el exterior, ahí está. Pero Julio Olivo dice que no, que no conoce nada, que no hay nada. Que tenga la total, la población, confianza en el TSE, que tal como lo hicimos en el 2021, lo vamos a hacer esta vez, garantizar el presupuesto, transparentarlo, tal como mandata la ley y hacer un proceso transparente y democrático, que es lo que nos demanda la población. El magistrado lo dijo por ahí. Olivo, bueno, Julio Olivo, bueno, ¿quién le pone seriedad o quién le pone atención al señor Julio Olivo? Yo creo que cada vez se le denota que, pues, no sé, pareciera que tiene algún grado de demencia o algo y no se comporta de acuerdo a su cargo. Siempre el Ministerio de Hacienda ha dado la plata que se necesita y esta vez no va a ser la decepción, sobre todo, pues, obviamente, ¿a quién le interesa más? ¿A quién le interesa que este proceso electoral sea transparente, abierto, justo, democrático? Pues al gobierno mismo. Pues le conviene al presidente de la república para que vean la tastaseada que le va a pegar así, transparente, abierta y democráticamente. Pero fíjese que a pesar de todo, Julio Olivo tiene sus admiradoras, Julio Olivo tiene sus fanáticos, Julio Olivo tiene, sí, como dice, y no siempre hay un roto para un descocido. Pues resulta que para esta señora diputada del FMLN, el diputado Julio Olivo, sí, porque así le llama a ella, le dice el diputado Julio Olivo, le dice, por decirle magistrado, es tanto el ajolote de defender a Julio Olivo de esta diputada del FMLN, que felicito, dice al diputado Julio Olivo. Dice que el magistrado Julio Olivo puso entre la espada y la pared, mire, a todos los diputados de la bancada hacían, los tenía así, mire, arrinconados contra la pared, no se podían ni mover, dice. Bueno, y arremetió contra el diputado Julio Olivo. Pero lo que me sorprendió, mire, es la maitra saca unas letanías, sacó su laruche, mire, y comenzó a recitar una letanía en contra del pobre diputado. No, yo no sé de dónde le salió ese vocabulario, bien florido a la diputada, hombre, increíble. Yo digo una dama, pues una ley de verdad, de repente no, sacó su laruche, sacó su chula y comenzó a tirar piedras al pobre diputado y véala, escúchela usted. Impresionante la valentía con la que el magistrado Olivo cayó a un diputado bocón, becado por el FMLN, empleado por instituciones del FMLN y que además ahora dice que es puro porque están las nuevas ideas. Pero que antes decía que qué culpa tenía él de que su sangre fuera roja y tener el corazón a la izquierda. Hipócrita es lo que es, que le gusta vivir, sanguijuela, sanguijuela que vive del Estado. Ese tipo es una sanguijuela que vive del Estado. Mientras el papá fue alcalde, vivía del salario del papá que era alcalde. Después fue becado, tiene todos sus estudios gracias a becas que dieron en los gobiernos del FMLN. Después fue empleado de una institución creada por alcalde del FMLN. No voy a decir que por el FMLN, por alcalde del FMLN. Esta sanguijuela hoy recibió su merecido. Y por eso aplausos al diputado Olivo. Que se paró y una diputada, por favor, guarde la cordura, por favor, los descontrolados eran ellos. Pobre cosita fea. Yo no sé cuál es la gran ofensa. Yo no sé qué es lo que pretende ella al sacarle en cara al diputado William Soriano que perteneció en determinado momento al FMLN. No, pues sí. Sí, muchos pertenecieron al FMLN. ¿Y de dónde creen ustedes, señores ignorantes del FMLN, que salió el gran apoyo o parte del gran apoyo que tuvo Nayib Bukele cuando ustedes lo expulsaron? Así es que me parece un chiste barato. Pero ella se luce. Dice que es cristiana. Pero comienza a despotricar en contra de este diputado. ¿Sabe qué es lo que ella hace con esta defensa? Diz que en favor del magistrado Julio Olivo. Confirmar lo que nosotros ya venimos denunciando, diciendo que el tipo responde a intereses así totalmente al 100 por ciento, al 1000 por ciento del FMLN, que es un achichincle del FMLN. Eso es lo que confirma. Al adoptar esta actitud, la diputada del FMLN. Pero vaya, tampoco es una novedad para nosotros. Tampoco nos importa y nos preocupa si este señor al final, como ya lo ha dicho en otras ocasiones, pues no ama, no quiere, no apoya, no va a votar por el presidente de la República Nayib Bukele. ¿Qué más da? Si es insignificante, digamos de alguna manera, para el propósito que tiene el pueblo salvadoreño. Así es que que no nos quite el sueño, que no nos quite el sueño y que tampoco nos quite el sueño el FMLN, sinceramente. Solo que nosotros informamos para que vean las tonterías que andan diciendo. La desesperación en la que ha caído el FMLN total. Que pone a Gustavo Petro a atacar al presidente de la República. El FMLN pide a Gustavo Petro, no le puede ordenar, pide a Gustavo Petro que ataque al presidente de la República Nayib Bukele. Porque en su lógica ellos creen que Gustavo Petro tiene más credibilidad por ser el presidente de otro país. Pero que si de repente viene Óscar Ortiz, viene Julio Olivo, viene Marlene Funes y las diputadas que restan del FMLN a atacar al presidente de la República Nayib Bukele, pues ya nadie les cree. Por eso es que utilizan figuras internacionales para ir contra el presidente de la República Nayib Bukele. Y otro que anda dando así como lástima es el muertero. Resulta que un canal de televisión internacional que no sé quién lo conoce. Bueno, le pide una entrevista a Miguel Fortín Magaña. No, pues claro, no, sí, sí. Miguel Fortín Magaña va a ser entrevistado por un canal internacional que nadie conoce. Pero bueno, ahí va la onda. Y entonces agarra su pose, esa pose que usted está viendo ahí. Y comienza a despotricar contra el presidente de la República Nayib Bukele. No, pues claro, Miguel Fortín Magaña, el de la oposición, el líder de la oposición en El Salvador. El compañero, el partner de Ronald Umaña, de Chiquillo Periquillo y todos esos que andan deambulando del timbo al tambo. Pues mire, ¿sabe para qué fue la entrevista? Eso es lo chistoso, porque él dijo, me voy a lucir. Este es un momento para posicionarme a nivel internacional, para que después venga una visión CNN Fox y me entrevisten también. No, y le sale el tiro por la culata, porque el presentador, parece que el presentador no estaba muy de acuerdo con él. Y entonces resulta que lo terminan rematando en la entrevista. Todas las personas, los familiares de los asesinados, las mujeres violadas, los comerciantes extorsionados, ahora respiran en El Salvador, porque los criminales están donde tienen que estar, que es en la cárcel. Y no uno o dos años, se acaban de incrementar las penas hasta 45 años para todos esos criminales mareros que tenían aterrorizada a la población, matándola discrecionalmente, violando a las mujeres que querían, robando a todas las personas que les apetecía, imponiendo impuestos ellos mismos. Lo que sucede ahora mismo en El Salvador es cero homicidios. Y los criminales, donde tienen que estar en la cárcel, es que a las malas no se les puede ir con un cuentecito de derechos humanos, de organizaciones internacionales, porque quienes padecían eso era la población de El Salvador. Habrá que reconocer que Bukele ha descendido hasta prácticamente cero el crimen. El presentador tiene más empatía que estos tipos con las víctimas en El Salvador. Para reírse sinceramente, miren ustedes, porque te crees el analista internacional, el referente de la política en El Salvador, y termina siendo vapuleado por el mismo entrevistador. Miren, es que es como dice Romeo Aurebach, hombre, es que aquí las cartas están tiradas, así, están puestas ya. O sea, aquí no se trata, ustedes han escuchado aquel dicho, con todo respeto, para la selecta. Uno a veces ya no pregunta, miren, ¿cómo quedó la selecta? Sino que la pregunta que hace uno es, ¿cómo perdió la selecta? Con todo respeto. Yo no estoy poniendo un ejemplo, no se vayan a molestar. Pues dice Romeo Aurebach, que es algo similar con lo del presidente de la república y los demás posibles candidatos. Aquí es como que tú, ya sabes que en un partido de fútbol te van a ganar lo que no sabes si es 6 a 0, 8 a 0, 9 a 0, y digo a 0 porque la oposición no va a poder meter, pero ni un gol. Entonces, si todas las encuestas te dicen eso, ¿qué es lo que vas a esperar tú de una votación electrónica? ¿Vas a decir que el presidente Bukele ganó porque la votación era electrónica y hubo fraude? Es ilógico. Me gusta la forma como lo ilustra Romeo Aurebach. Porque uno podría decir, miren, no, esto viene apretadito, esto va a venir cerradito, hombre. Va a estar disputado, pero no, pues, o sea, obviamente que no. Uno podría decir, esto va a ser un resultado así, bien cerradito, como lo fue una vez entre el FMLN y el Partido Arena, que por cierto el Partido FMLN acudió a la sala y la sala le dio la razón al FMLN. Pero esa es otra historia. La historia que viene, la que va a escribir el pueblo salvadoreño el próximo año, es completamente distinta. Es para saber nada más de cuánto va a ser la diferencia, la distancia que le va a sacar el presidente Nayib Bukele a los demás candidatos presidenciales. O sea, es para el folclor nada más. Es solo para legitimar nada más las elecciones. Por eso yo les dije, miren, por favor, mejor evitémonos eso a los demás partidos. ¿Por qué no se reúnen todos ustedes? FMLN, Partido Arena, Nuestro Tiempo, vamos, reúnanse todos, todos los changarritos. Tengan una junta de changarros. Y lleguen a un acuerdo sano para el pueblo salvadoreño y para la finanza del país. Declinen. Mejor digan, miren, mejor declinemos. Vamos a renunciar, no vamos a participar en estas elecciones. Porque de todas formas ustedes ya saben cómo va a ser el resultado. Entonces digo, evítennos ese trauma, ese dolor, esa pérdida de tiempo, hombre. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias por estar siempre con su servidor, Romeo Lemus News. Gracias por apoyar la plataforma de Romeo Lemus News, que es noticia para ustedes desde Los Ángeles, California, de lo que pasa en El Salvador. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.